¡Ey! 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 ... ... ¡Ey! ¡Ey! ... yo te lo llevo el día yo la vi caigan, en la ruta y en la ruta y en la ruta oye, dile yo medía de mi peterito pero voy a casa de arriba que vas a estar, en la chilla querida tu vas a estar bien esto y tu vas a estar bien esto yo medía de mi peterito pero voy a casa de arriba nos vas a estar bien esto Al playing de aquíate es normal, ella no lleva a la rueda, que chura, que chura todos ayer la ayer meter derica, chura, que chura fue la bitleta de aquíate, chura, que chura Al esto arreglarito, mientras quero darte calito Quítate la ropa, a besino, para que te encuentre, para que te demuestre, con relación a aquel mundo terrestre. Y aunque tengas que aclarar, una vez pasada, para la luna iré a buscar. Toma, tomé, cuando te llevo hasta Marte, hago lo que esté, ahora lo que está. La fe, tengas que aclarar, una vez pasada, para la luna iré a buscar. Toma, tomé, cuando te llevo hasta Marte, hago lo que esté, ahora lo que está. La fe, tengas que aclarar, una vez pasada, para la luna iré a buscar. Toma, tomé, cuando te llevo hasta Marte, hago lo que esté, ahora lo que está, para la luna iré a buscar. Toma, tomé, cuando te llevo hasta Marte, hago lo que esté, ahora lo que está. Toma, tomé, cuando te llevo hasta Marte, hago lo que esté, ahora lo que está. Toma, tomé, cuando te llevo hasta Marte, hago lo que esté, ahora lo que está, para la luna iré a buscar. Toma, tomé, cuando te llevo hasta Marte, hago lo que esté, ahora lo que esté, ahora lo que esté, ahora lo que esté, ahora lo que esté. Toma, tomé, cuando te llevo hasta Marte, hago lo que esté, ahora 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 lo que esté. Toma, tomé, cuando te llevo hasta Marte, hago lo que esté, ahora lo que esté. Toma, tomé, cuando te llevo hasta Marte, hago lo que esté, ahora lo que esté, ahora lo que esté. Toma, tomé, cuando te llevo hasta Marte, hago lo que esté, ahora lo que esté.